Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia No puede ser mayor su descargo. Bueno, ¿y qué piensas hacer al respecto? Esta tarde nos reuniremos con los demás compañeros del Consejo de Estado. Esto es un asunto muy serio y hay que actuar en consecuencia con la seriedad que requiere el caso. Pero de antemano puedo decirte que esos contrarrevolucionarios se llevarán un buen chasco. René, necesito hablar contigo. Cómo no, Roque. Entra, entra. ¿Hay algún problema? Te noto muy preocupado. Bueno, tengo motivo para estarlo, René. Ya te enteraste sobre ese nuevo movimiento, lo del Concilio Cubano. Sí, sí. Eso ha sacudido a toda Miami en estos días. Pues entonces, ¿no te sorprenderá lo que dijo Richard Nusio en su discurso dirigido a los líderes del anticatrismo en la Florida? Precisamente, antes de llegar tú, leía el diario. Mira. René se inclina hacia la mesita donde descansa el teléfono y toma el periódico que está allí. Lo abre y busca la página indicada. Aquí aparecen publicadas las palabras dirigidas por el funcionario de la Casa Blanca, Richard Nusio. Oye, ¿cuáles fueron sus palabras textuales? Ustedes le dan demasiada importancia a Fidel Castro. Y la solución no está en las manos de él, sino en las manos del Grupo de Derechos Humanos dentro de la isla. Si el exilio cubano ayuda masivamente a las entidades como el Concilio, podrá traer enormes beneficios para Cuba y dar a la comunidad cubana en el exterior un papel positivo en la solución de la crisis. Exacto. Richard Nusio deja bien claro el papel que juega la Casa Blanca con su presidente Clinton al frente. Ellos apoyan abiertamente al Concilio. Bueno, Rocky, ¿y eso por qué te preocupa? Siempre me has dicho que no te interesa la política. Pero es que no he terminado de decirte a lo que vengo. El asunto es que la temperatura ha comenzado a subir entre los grupos de exiliados desde la creación del Concilio. El mismo José Basulto anunció que el sábado 21 de octubre aviones de los hermanos al rescate harán incursiones en el espacio aéreo cubano y dejarán caer sobre La Habana sacos de panfletos convocando a la población para la asamblea de febrero. Al mismo tiempo, una flotilla del movimiento Democracia comandada por Ramón Saúl Sánchez navegará en zig-zag junto al límite de las 12 millas del mar territorial de Cuba. Una aventura de alto riesgo. Pues del otro lado de la frontera invisible van a estar las lanchas de los guardacostas cubanos bien artilladas. Sí, sí, sí. Entiendo tu temor sobre este particular, Rocky. ¿Piensas que Basulto nos escoja a ti o a mí para que hagamos este viaje con él? Exactamente. Eso es lo más seguro. Y lo que más me preocupa es que estoy convencido de que en Cuba van a tirar de un momento a otro. Ya esto es una burla demasiado descarada de hermanos al rescate. Recuerda que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Sí. No hay dudas de que Rocky desconoce que soy como él, un agente secreto. Esto lo hace para cuidarme. Él sabe que si va con Basulto estará cuidado. Pero piensa que yo estaré a merced de los disparos de los MIG que custodian el espacio aéreo cubano. Qué buen amigo eres, Rocky. Y no poder decirte que somos hermanos, que compartimos los mismos sentimientos. Despreocúpate, Rocky, que intentaré no ir en ese viaje con el Movimiento Democracia. Pienso como tú que ya esto se ha convertido en una burla descarada. Y sé que las Fuerzas Armadas Cubanas están al disparar. Es la única forma que tienen de terminar con esto. Puesto que se han quejado infinidad de veces a la Oficina de Intereses y al Departamento de Estado norteamericano. Y ellos hacen caso omiso de sus quejas. Gracias, amigo, por el consejo. No, no. No tienes que agradecérmelo, René. Era mi deber avisarte. Y ahora debo irme. Anita me espera y tengo algunas cosas que hacer en casa. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Vaya, Rocky es un verdadero amigo. Y lo más triste de todo es que tendré que injuriarlo delante de todos, desacreditarlo y hacer que no le tengan confianza. Esta es una de las tareas más ingratas de todas las que he tenido que hacer hasta ahora. ¿De dónde sacaré el valor necesario para hacerla? La amplia divulgación que José Basulto y Saúl Sánchez dan al plan de violar nuevamente el espacio aéreo cubano enciende una señal de alerta en Washington. Más exactamente, en el gabinete de Cecilia Capestani, directora de la Administración Federal de Aviación, oficina federal a la cual corresponde, entre otras responsabilidades, fiscalizar el cumplimiento de las leyes aéreas de los Estados Unidos. Tres días antes del prometido lanzamiento de panfletos, la funcionaria hace circular entre directores de otras áreas involucradas en el problema un memorándum que también es escuchado por la radio a través de su voz. Un evento con una flotilla parece haber sido programado por líderes cubanos americanos para el 21 de octubre. Debemos advertir que el gobierno cubano no ha abandonado su decisión de tomar serias medidas con el fin de defender su soberanía nacional. Advertimos a los pilotos y operadores de los Estados Unidos que no penetren sin autorización en el espacio aéreo cubano. Instruiremos a nuestros fiscales para que se reúnan con los pilotos de Hermanos al Rescate y Movimiento Democracia antes del evento y les adelantamos que investigaremos las eventuales violaciones de reglamentos norteamericanos e internacionales. A otro perro con ese collar. Hay alguien que les haga caso a ustedes. El día 21 volaré sobre La Habana y dejaré caer esos panfletos, quieran ustedes o no. Actuaron como René Misael Montano, Roque Manuel Hernández, Fidel Raúl Muro Muñoz, Raúl Jorge Chemendía, Basulto Paquito Díaz, Cecilia Yenei Jubiel. Musicalización Jailer Cañizares, grabaciones Holguita Hidalgo, efectos de estudio Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz.